Rolando aprende nuevos métodos y tecnologías para aprovechar los recursos hídricos de una manera sostenible. Pero él no es un alumno cualquiera. Es catedrático y profesor de Ingeniería Agronómica en la Universidad Técnica de Manaví, en Ecuador. Entonces, ¿qué hace y por qué está en la UPV aprendiendo? El objetivo de esta visita ha sido precisamente para intercambiar, ahondar en conocimiento y se autodidrotó todo en trabajos prácticos en lo que sería la sostenibilidad de estos recursos, el suelo, el agua, la energía, y estamos trabajando entonces hacia el uso eficiente de los sistemas de riego. Rolando participa en el programa Ventus del Centro de Cooperación al Desarrollo. Su paso por la UPV dará fruto por partida doble, ya que Juan, el tutor de su estancia, también se beneficiará con este proceso de transferencia de conocimiento. Obviamente tiene mucho que enseñarnos, diferentes soluciones, diferentes aproximaciones a los problemas, y luego también nuestra visión, nuestra experiencia en estas cosas concretas, pues yo creo que a ellos les puede enriquecer. Es básico, que es bidireccional, lo tengo muy claro, claro que sí. María comparte su experiencia como directora de la ONG Guatemala Housing Alliance con un grupo de estudiantes de Bellas Artes. El alumnado aprenderá qué se hace y cómo se gestiona una ONG, volcada en diferentes proyectos sobre la población indígena. María quiere conocer nuevas narrativas artísticas y audiovisuales para mejorar la eficiencia comunicativa de su organización. Estos proyectos de audiovisual nos permiten a nosotros aconcientizar a la población a través de un tema de violencia, por ejemplo, tener como un pequeño enlace audiovisual que las familias puedan ver, que podamos reproducir en lo que comienza una reunión, tener como una proyección. Estos son solo dos de los 12 proyectos que el programa Ventus financiará en su tercera edición con fondos procedentes de la Generalitat. Este año, además, las solicitudes han aumentado casi un 50%. Consolidamos los puentes entre las instituciones locales y la Universidad Política de Valencia y sobre todo acercamos la cooperación también a toda la comunidad UPV que puede estar con investigadores de nuestros países cooperantes aquí con nosotros y poderlos conocer de primera mano. Ventus ofrece estancias de entre dos y seis semanas a personal investigador y técnico procedente de países del sur global y dar respuesta de un modo u otro a prácticamente todos los objetivos de la Agenda 2030, un compromiso que ha asumido la Universidad Politécnica de Valencia.